noticia de última hora olga moreno concede una exclusiva a la revista semana la veremos este miércoles en los kioscos donde su titular es no me merezco lo que me ha pasado el lugar elegido para dar su entrevista más amarga ha sido semana que trae un número cargado de declaraciones rotundas y contundentes la sevillana está pasando una de las etapas más complicadas de su vida y no ha podido reprimir las lágrimas durante las dos horas que ha durado la entrevista no me merezco lo que me ha pasado dice olga moreno totalmente rota de hecho no consigue todavía pronunciar las palabras separación y no le importa dejarlo claro me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación han sido unos meses complicados y todavía le cuesta hablar del momento que atraviesa la que fuera mujer de antonio david flores rompe su silencio para defenderlo como padre y persona pero para gritar la decepción que éste ha provocado como marido he luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra declara en semana otro de los titulares que podremos leer es nadie va a amar nunca antonio david como lo he hecho yo pues bueno amigos mañana estaremos muy atentos a esos kioscos para ver la revista semana donde olga moreno abre su corazón como nunca lo había hecho y ahí vamos a estar sumaré azul voces solidarias y valquirias hasta el siguiente vídeo amigos